En el café de amanece, hay luzes de colores, aquí está mi corazón, quemado de amores. En el café de amanece, hay luzes de colores, como besar en tu cara, en la llave dura yo me vi, como besar en tu cara. Salí a la puerta, te beberé, salí a la ventana, háblame y descubríme, secretos de tu alma. Háblame y descubríme, secretos de tu alma. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La La Sobre El muy de la noche No puedo hablar Con todos mis amigos En su ventana Como podrás Mariendo mandolinos La La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la.